Hacía un poquito tu pasado al 2010, específicamente ese paso por Colo-Colo que tuviste. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa en tu vida futbolística? ¿Qué rescatas y qué te costó también mucho en ese momento? Sí, la verdad que fue una etapa que yo siento que me faltó un poco más de madurez. Yo creo que es un club tan grande como Colo-Colo que yo me sentía maravilloso estando en ese club, pero siento que me faltó un poco más de madurez. Yo siento que tenía que haber sido quemando un poco más de etapa. En Guachipato, no haber saltado tan rápido. Pero son decisiones que uno toma a veces rápido, pero a la larga te deja enseñanza. Te dejan mucha enseñanza, pero lo que lo disfruté y crecí como persona y como jugador fue fundamental. Y eso que tú dices tiene que ver con un tema que estamos tocando hoy sobre todo, que tiene que ver con que los jóvenes suelen partir muy rápido al extranjero o a dar saltos muy grandes en su carrera de forma tal vez un poco apresurada, tal vez no con la madurez necesaria futbolísticamente hablando y por qué no también personalmente. Sientes que un poco esto de tener representantes tan jóvenes, que te embolinan la perdida de alguna u otra manera con sueldos millonarios, con contratos que son maravillosos y que en el papel se ven increíbles, pero que a la larga, por ejemplo, te pongo el caso de Marcelo Allende, que se fue al extranjero, a México, como una gran promesa acá para nuestro fútbol nacional y volvió a Magallanes a la primera vez cuando Magallanes estaba peleando en los últimos puestos. Por eso yo creo que lo más importante es cuando tú estás en un club, Magallanes yo estaba en Mochipata, un club para mí grande, un club grande acá de la zona, que si tú estás haciendo una buena campaña, fácilmente si sigues igual puedes pegar un salto directamente hacia afuera. Por eso a veces es mejor quemar toda la etapa que tú puedas pasar y pegarte el salto directo afuera, no hay para qué a veces llegar a Santiago. Meri, hablabas recién de Guachipato y claramente el mejor recuerdo, y te lo marcaba Nacho, es el 2012, el título ese. Además, para vos era complicado porque el titular en ese momento era el Tigre Muñoz y terminás ganándole el puesto. Sí, la verdad que fue un año importante para mí, un año, yo creo que los mejores recuerdos de fútbol están en Guachipato, más encima tenía el Tigre Muñoz, imagínate hasta la edad que jugó un compañero que se mataba entrenando serio, como persona espectacular, y la presión, imagínate la presión que te ponía el Tigre Muñoz, sabiendo cuando tú estabas jugando que no te podías pegar de un error porque tenía ya el Tigre, y a la vez el Tigre te hacía crecer, te hacía, como te metía tanta presión por ser lo buena creo que era, que a ti te hacía mejorar cada día más, yo creo que el Tigre para mí fue fundamental en mi paso en Guachipato. Sí, Nery, podías decir que no te podías mandar ninguna cagada, dijiste error, pero todos entendimos lo que querías decir. Nery, y hablando de para atrás, estuviste en esa selección de Canadá en el 2007, integraste el plantel, era suplente de Toseli en ese momento, pero imagino que debe haber sido una gran experiencia porque es la generación que después termina siendo prácticamente la base de la selección. Sí, la verdad que está en los mejores recuerdos. Vamos a volver con Nery, el oso, que desgraciadamente se nos pegó ahí la comunicación. Tenía que mencionarle la palabra cagada y mire lo que pasó. Perdón, Nery, que se pegó la comunicación. Nery, ¿te estamos viendo? Sí. Ahí está. Nery, ahí sí. Ahí estamos bien. Mira, la verdad que al tener ese grupo espectacular, tú ya te dabas cuenta quién era Lexi, quién era Arturo, quién era Gary, Isla. Tú sabías que iban a llegar lejos. Por eso nada te sorprende cuando tú ves a Arturo ese nivel en Barcelona, o ves a Lexi en el Inter, o ves al Guasui, Isla. Por eso son jugadores que para mí no me sorprendían. Entrenar con ellos era un placer. Nery, también, bueno, para mí fuiste un arquero, o sea, eres un arquero que desde muy pequeño fuiste muy destacado, pero ¿qué pasa hoy con los arqueros de la selección? ¿Qué opinas sobre los arqueros de la selección? ¿Tenemos proyección para la portería de la selección chilena? Yo creo que sí. El Ryan Cortés, espectacular. Me gusta a mí, juega muy bien. Un arquero que cada día es más completo. De Paul, también, buen arquero. Y yo creo que sí, a Aria. Pero yo creo que todavía hay mucho tiempo más para Claudio Bravo. Para mí, Claudio Bravo es inamovible. ¿Y te gustaría trabajar para llegar también a ser uno de los arqueros de la selección? Yo me proyecto para eso. Trabajo cada día para volver. Uno tiene que mover ese meta en la vida. Y si mi meta fue, después de un año, diez meses, volver al fútbol, me proyecto, me proyecto, trabajar cada día en silencio. Primero volver a primera. Y quién dice, pueda volver a la selección, para mí sería maravilloso. Neri, metiéndonos un poco más en lo que es la realidad de los técnicos chilenos. Hoy te toca ser dirigido por Hernán Peña, pero en el pasado, con Felipe Cornejo lo hablábamos, con este rendimiento que tuviste en el 2019. ¿Cuáles son las principales diferencias en el trabajo, sobre todo en tu puesto, entre ambos entrenadores? La verdad que la confianza de Cornejo cuesta pillarla. Cuesta pillarla a los entrenadores. Porque a veces los entrenadores tienen su metodología, sus gustos, vamos a ver con Felipe Cornejo. ¿Sabías que trabais con una confianza gigante? Es lo que necesitan los arqueros. No cuando tú tienes a un entrenador y sabes que a la primera te va a sacar. No como esos entrenadores que dicen, es lo que me pasó con Pelicer. Pelicer me decía, dale, confío en ti. No importa que te pegas un error, pero no te va a sacar, confío en ti. Lo mismo que pasó con Vergara, confiaban en mí. Lo mismo que pasó con Cornejo, confiaban en mí. Y cuando el entrenador confía en ti, saca lo mejor de ti. Qué importante eso también que estás diciendo, la confianza de quién al final es tu jefe en esta oportunidad, que se llama dentro de la cancha el técnico. Siempre es importante eso, por supuesto. Y yo te quiero llevar a un tema, tú todavía eres joven, tienes recién 33 años, plena flor de la juventud. Lo que es saber si hay alguna meta, algún objetivo, alguna deuda que tengas tú ahí con el fútbol. Mira, mi objetivo ahora es trabajar para volver a primera. Volver a primera, me tocó estar siempre en primera. Volví, imagínate, tuve que volver hacia atrás, segunda profesional, una división complicada, complicada, que te hace ser fuerte. Sí, en realidad es que no estás preparado para esa realidad. A veces, de realidad es difícil, canchas malas, situaciones malas, equipos que no le pagan, equipos que a veces son los dueños, no sé cómo se manejan. Y eso te hace entrenarte cada día para pensar en lo más alto. Pongámosle, el año pasado tuve la segunda profesional, ahora subí con Arica a primera B y quién sabe subir con Arica a primera A. Y qué importante también porque a veces puedes dar un paso hacia atrás, pero das dos hacia adelante. ¿Te gustaría volver a algún club específico en primera? Mira, me gustaría volver algún día a Huachipato. Me anhelo volver a Huachipato algún día. Trabajamos para eso, trabajamos. Primero trabajo para el mañana y con esto ya no lo podemos proyectar. Imagínate, con lo que está pasando hoy en día, ya no da para proyectar. Si ya no podís decir en dos años más, voy a hacer esto. Imagínate lo que está pasando hoy en día, estamos viviendo el día a día. Nery, revisando la campaña de San Marcos, son tres partidos los que llevan, ganaron de local y perdieron los dos de visitante. Aparte, ese de visitante, el último fue un partido que se jugaba, no se jugaba, con Temuco, al final terminan arreglando. Tiene, tiene, es la deuda pendiente claramente cuando salen de su casa, ¿no? Mira, el primer partido contra Colorado Calama hicimos un gran partido. Y los detalles, los detalles nos marcaron la diferencia. Yo creo que estábamos en una etapa como equipo, mejorando los detalles, porque los detalles nos estaban pasando a la cuenta. Yo creo que mejorando eso, vamos a ser un gran equipo y difícil rival a vencer. Hablabas, Nery, de Guachipato, de tu anhelo a volver al elenco de Lucina, que ya lo decíamos, retornando a los entrenamientos de forma parcial, ir avanzando con lo que dicta la autoridad sanitaria. Pero en específico, hay un portero que tiene muchísima proyección en el elenco de Lucina, que es Jerko Urra. ¿Cómo lo ves tú a él a futuro? Porque por ahí ha sonado varias veces como potencial nominado a la selección nacional. Mira, Urra es un gran arquero. Es un arquero con muchas condiciones. Ha hecho unas campañas muy buenas. Yo creo que Urra se tiene que seguir consolidando en Guachipato y Urra es fácil, se puede pegar un salto afuera. No tiene para qué a veces ir a Santiago. Volvemos lo mismo. Urra puede seguir haciendo una campaña espectacular como la sigue haciendo y pegarse un salto afuera directo.